Hola, mi nombre es Guillermo y soy de Argentina. Trabajo como desarrollador de videojuegos independientes. Antes de mostrarles el nuevo proyecto Los Gastos Dultar, me gustaría contarles un poco sobre lo que hacemos en NeuroCreativa. Actualmente en la empresa somos dos personas, Wenxi Chen y yo. Empezamos hace poco en la industria y somos muy jóvenes. Tenemos un solo juego en el mercado llamado Cthulhu Virtual Pet. Estás claro que somos una empresa muy pequeña, pero nos gusta tanto lo que hacemos que estamos seguros de llevar nuestras ideas a la realidad. Descubrimos que hacer videojuegos es mucho trabajo, pero tenemos la suerte de que contamos con el apoyo de nuestros amigos y los jugadores. Así que aprovecho este video para agradecerles a todos este apoyo. La magia la hacemos con el modo Unity, porque es accesible para nosotros. Lo sabemos todo, así que tenemos que aprender con los tutoriales muchas veces. Algo que nos gusta es aprender a hacer cosas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!